Cuento de hadas He dejado de ser adulto a propio intento, he vuelto a las andadas, he escapado de mis huesos y de las canas, he desaprendido ya no sé nada, ni atarme los zapatos, he roto las cadenas de mi agenda y he regresado a aquel niño aventurero sobre varita mágica, he viajado a ese lugar de hadas donde hay eco, donde sólo maduran las ciruelas, donde rebosan los cestos de dominolas, donde no obligan rencores ni memorias, donde todas las confesiones suceden en un regazo y son párvulas, donde los dioses son duendes que llevan de la mano el cuerno de un narval, donde los ángeles habitan el musgo y las setas, donde no hay angustia, ni fatiga, ni hipoteca, pero antes de irme, ya he vuelto. Hola, soy José Ángel Marín y este que os he leído es el poema titulado Cuento de hadas de mi reciente poemario El silencio del desguace que ha publicado con mucho esmero la editorial Carena y que he tenido la enorme fortuna de que sea prologado por un premio nacional de poesía y buen amigo como es Pepe Corredor Mateos. También el poemario si tiene algún mérito es las ilustraciones que son también de un amigo y pintor de prestigio internacional como es Juan Martínez. Tanto a José Corredor Mateos como a Juan Martínez les agradecía en su momento en el 2020 cuando se publicó el poemario a final de 2020 como todavía ahora y les seguiré eternamente agradecido porque uno y otro Pepe Corredor Mateos y Juan Martínez han hecho mejor esta obra. Bueno y también quizás si os parece os puedo contar algo de el porqué de esta obra el cómo y hasta el cuándo. Del cuándo de la obra puedo decir que en aquel confinamiento al que se nos sometió a partir de marzo de 2020 esa impronta poética que yo creo que siempre he tenido de algún modo se hizo más poderosa quizás por aquellos días de introspección de cierta soledad interna y empecé a rescatar poemas que llevaba escrito desde tiempo atrás. Empecé a pulirlos empecé a intentar eh mejorarlos en alguna medida y empecé a conversar con Pepe Corredor Mateos sobre si aquel conjunto de poemas podían tener algún algún sentido ordenados en un poemario. Y fruto del confinamiento como os digo pues surgió el silencio del desguace. Este poemario que es mi primer poemario digamos ortodoxo publico en poemas también en revistas poéticas pero como obra integrada os digo que tiene tres partes. eh una primera parte que eh eh titulado sin disfraz que es esa parte inicial en la que uno pues hace mención a su propia eh esencia identitaria donde uno de algún modo también se desnuda el alma aunque yo creo que el alma se va desnudando en cada verso de este poemario. La segunda parte eh eh la he titulado cuaderno de leno y es una parte que diría que está más imbricada con aquel conjunto de cosas que nos circundan en la vida con lo cotidiano con esas reflexiones que a veces nos asaltan mientras esperamos que un semáforo se ponga en verde. Ese tipo de cuestiones ínfimas pero que son las que hacen la vida. y una tercera parte que se titula relativo silencio. Ya veis que relativo silencio entronca con el propio título del poemario. En este título del poemario el silencio del desguace ya estoy dando a entender eh que es para mí el silencio o de alguna manera si no defino el silencio porque yo creo que es indefinible lo que sí digo es la importancia que tiene el silencio para mí. Para mí en lo personal y para mí como hacedor de de versos. Estas son por tanto las tres partes que integran este poemario que os estoy presentando. como os decía el poemario el silencio del desguace eh que tengo el honor y también la satisfacción de de presentar hoy ante vosotros eh se va a presentar igualmente el día uno de diciembre el próximo miércoles uno de diciembre en la corrala de Santiago en en Granada. Y por eso quería también haceros llegar esta eh manera de entender la literatura poética por mi parte. Como os decía en el libro el el poemario el silencio del desguace lo que estoy eh trasladando al lector en definitiva en mi visión de lo ínfimo de lo cotidiano de esa poesía que se encierra en lo pequeño en las cosas que a veces pasan desapercibidas pero que son tan importantes en la vida ¿no? Que realmente son los detalles lo que construye nuestra existencia. y en este poemario de algún modo también he intentado trasladar eh eh al lector cuál es mi óptica cuál es mi visión sobre lo lo sencillo sobre lo cotidiano pero también con una sensibilidad especial que como dice José 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 Corredor Mateo en el prólogo y que yo le he agradecido enormemente es una visión del que contempla las cosas con una sonrisa un poco ácida ¿no? Quizá fruto de que mi planteamiento es algo existencialista en el fondo y yo mismo no quisiera reconocerlo pero lo es así ¿no? Por eso en ocasiones veréis en el poemario que me meto en auténticos berenjenales de esta índole ¿no? Que versan sobre el sentido de la vida sobre esas constantes que están siempre presentes en cualquier poeta ¿no? En definitiva en cualquier persona que tenga alguna sensibilidad y que se acerque al lector que se atreva a publicar un poemario porque como suelo decir un poemario o bruñir versos y banarlos todos dentro de un libro es un verdadero atrevimiento de las personas que tienen alguna sensibilidad o unas maneras de decir las cosas. En este poemario digo también que he puesto buena parte de mi percepción ya algo madura de las cosas. Es decir, las canas te dan una visión de la vida y también una cierta retranca que en ocasiones se puede también leer en el libro. Una cierta ironía. Y luego ¿por qué no decirlo? Los temas constantes que siempre están presentes en la literatura en verso. Desde los clásicos, desde Jorge Manrique, diría antes, desde Homero hasta las últimas corrientes literarias. Es decir, el amor, el desamor, la pasión también siempre ahí presente y también el desafío del futuro y la muerte. Estas cuestiones están también en el libro, yo creo que tratadas con algún detalle. Para concluir, si os parece bien, me gustaría leer un poema que es el siguiente. Algo confuso. Dice así. Confunde placer con felicidad y lo cuelga en Facebook. Confunde valor con precio y lo convierte en eslogan. Confunde melancolía con rabia y escribe un testamento. Confunde impulso con necesidad y lo clava en Twitter. Confunde mirar con ver y está ciego. Nunca supimos tanto sobre la ignorancia. Muchas gracias. Ha sido un placer presentar el poemario El silencio del desguacio. Un abrazo para todos.